Soy las cinco de la mañana, todavía estás aquí Desnudita aquí en mi cama, solita para mí No sé por qué sigues con él, cuando aquí me tienes Esperando en el andén Si quieres me llamas, porque soy yo el que te calma las ganas, baby Si quieres me llamas, porque soy yo el que te calma las ganas, baby Si tú quieres a mí me llamas, para que te desflama, no soy como ese idiota que te deja con ganas Yo paso a recogerte y nos vamos a Punta Cana, más yo voy adelante hasta por la mañana Pégate, pégate, ven que quiero darte, yo quiero darte duro, más yo quiero acariciarte Si alguien te pregunta, tú dile que somos amigos, porque con él no sientes lo que sientes conmigo Pégate, pégate, ven que quiero darte, yo quiero darte duro, más yo quiero acariciarte Si alguien te pregunta, tú dile que somos amigos, porque con él no sientes Si quieres me llamas, porque soy yo el que te calma las ganas, baby Si quieres me llamas, porque soy yo el que te calma las ganas, baby Yo soy el reflejo que ve en su mirada, el que ella piensa cuando está en tu cama Soy la imagen pura que vive en su alma, conmigo ella se escapa, no te dicen nada Tengo la llave de su alma, de su carro y de su casa Soy el chino bueno, alias tu amenaza, el que ella abraza en tu propia casa Le hago el amor en la cama y el sexo en la terraza Tú la llevas al parque y yo la invito al cine Antes empecé 14 y ahora ando en Lamborghini A mí me dice papi, a ti te dice Jimmy Este es otro vini Que tenga tienda que la atienda Si no que la venda, you know Directamente de la casa de Beat Trans Records Dímelo, trae con beat Si no bueno, te dice Sé por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando en el grande Si quieres me llamas Porque soy yo el que te calma las ganas Baby Si quieres me llamas Porque soy yo el que te calma las ganas Baby Sé por qué sigues con él Cuando aquí me tienes Esperando en el andén Si quieres me llamas Baby 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 Gracias.